...como que estamos ciertas para las y para los poblanos y que podemos tener una referencia a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias Edu. Bueno, gracias a todos, a todas. Bueno, para quienes conocemos ya la historia y todo lo que nos ha contado y lo que ha pasado el último año con Edurne, creo que siempre en el primer momento pensamos y sabíamos que teníamos que hacer algo para poder controlar lo que está pasando. Y bueno, esto va más allá, lo hemos platicado con diferentes espacios, obviamente con motivo también de lo que el día de ayer se conmemoraba, quisimos hacer este servicio y platicarles, porque el espacio digital, cuando empezamos en la TEL 2018 a hablar del espacio digital, la primera propuesta que se hace sobre este paquete de iniciativas que llamé, que llamamos en el equipo para que las mujeres estemos seguras también en internet, también fue con Edurne Ochoa, también fue con todo un grupo de mujeres que estaban acercándose y también con el activismo, obviamente, que tiene, que sigue teniendo y sigue teniendo como referente Olimpia, pero lo hicimos en conjunto y de ahí nos dimos cuenta que faltaba mucho porque quedaba muy corto y porque es demasiado grande el espacio digital.